Queridos amigos, pues estamos en Hawái. Ustedes no lo pueden creer, pero aquí estamos. Yo tampoco lo puedo creer muy bien. Estamos en la isla de Wahoo. Para mí está siendo una experiencia muy bonita, muy enriquecedora ver esta gente que nos trajo para acá, que se llama Discover Hawaii, Discover Hawaii Tours, pues nos está trayendo precisamente aquí a la casa de las piñas Doll. Es una cosa que nos están diciendo, que las piñas no fueron precisamente de aquí, sino que las trajeron de otros países del mundo. Pero sí le queremos decir a toda la gente que Hawái es francamente sensacional. Una de las palabras que aprendimos el día de ayer es descubrir Hawái, que eso es cierto. Que en Hawái tú puedes descubrirte a ti mismo, descubrir a tu pareja y descubrir toda esta cultura de las polinesias, de las micronesias, etc. Es una gran experiencia estar aquí con todos ustedes y regresar allá al estudio después de que a lo mejor algunos de ustedes van a tener un poquito de envidia. Miren, aquí por la parte de atrás vamos a ver algunas plantaciones de piña y también un mercado que una de las cosas que más se promueve aquí es el asunto del azúcar y las piñas y las frutas que son tan deliciosas y tan importantes en Hawái. Regresamos. 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 Regresamos.